y llegamos al faro el famoso faro que tiene que tomarse la fotografía sale muy especial aquellas imágenes para redes sociales aquí sacamos la nuestra y hay más fotos también para mostrar este es el busto del vice almirante martín jorge guise fundador de la marina de guerra del perú primer almirante de la república fue vecino del pueblo de miraflores y es por eso que la marina de guerra del perú en homenaje al navegante coloca aquí en este parque el faro en diciembre de 1973 este es el parque del amor donde vienen muchas parejas a disfrutar un ambiente muy romántico para algunos en la tarde en la noche y muy importante para aquellos que desean reunirse reencontrarse agrandar los lazos de amor de amistad de amor de pareja esta es la famosa escultura del beso la obra fue instalada en 1993 como punto central del parque del amor el beso es una gran escultura pública realizada por el artista peruano víctor del fin aquí estamos en un fiosquito en pancito relleno a leña uchpa dice vamos a probar los pancitos estos son los precios desde 350 soles hasta 450 yo voy a pedir uno pan con jamón y queso a 4 soles con 50 centavos vamos a disfrutar muy bueno A continuación llegábamos al Parque Kennedy, que es uno de los parques de Lima más conocidos y visitados por su ubicación. Se llama así Parque Kennedy a raíz de la colocación de un busto del expresidente estadounidense John F. Kennedy, también conocido por muchos como el Parque de los Gatos, porque allí habitan más de 100 felinos aproximadamente. En este lugar hay varias ferias, hay varios locales, ferias, restaurantes y puestos donde hay ropa, libros y varias cosas novedosas. El área derecha, los restaurantes, donde hay festivales de cocteles. En mi siguiente video te muestro el Arco Mar, que es un centro comercial lujoso en la playa de Miraflores.